Hola a todos, bienvenidos nuevamente al canal de Tortuga Games Estamos aquí de vuelta jugando Pokémon Sword En el episodio pasado lo dejamos capturando varios Pokémons Realmente no hicimos mucho en las cuestiones de la historia Pero atrapé un Choutlet, o sea un Bowser Jr. Y estaba viendo, o sea quería chequear como que diferencia había Pero como le hice ahorita Mira, te deja entrar directamente a la caja Pokémon si le picas a la R Entonces está super bien Pero lo que quería ver o averiguar es esto Mira, ese es el que yo tengo, voy a usar Juna Y ese es el que atrapé Si yo le doy a datos Aquí pues nada, o sea viene como lo normal No cambia nada Pero aquí uno tiene nivel Dinamax 1 y el otro no tiene nada Entonces no sé qué sea No sé en qué afecte Que uno tenga nivel Dinamax 1 y el otro no Y estoy revisando todos mis Pokémons Incluso los que capturé en Dinamax Y no lo tienen, según yo A ver, espérame Mira, él no lo tiene, nivel, nada Ninguno de estos tiene nivel Dinamax Y por ejemplo a este lo atrapé en Dinamax Ah, mira, mira Ah, ese tiene 2 de nivel Dinamax y ese tiene 1 Que raro Que raro esto Pero bueno, vamos a continuar Ah sí, renació el Super Onyx super poderoso Hay de Teonix Vamos a ver qué encontramos por ahí 50 vatios Hay que ir para allá Sí, ¿no? ¿Qué pasa si voy para allá? ¿Por qué ese se ve tan colorido? Mira, mira Esa es la evolución de Electrike Se llama Maneptic Es la evolución de ese que me está persiguiendo ¿Por qué ese Ese de Dinamax se ve más Más colorido que esos de allá? No lo sé Voy a ir a ese ya A ver qué hay Pero le voy a dar la vuelta por allá Mira, mira, mira El Pidom Ese también ya lo atrapé la vez pasada Un Metapod Electrikex Uy, Ninjas Los Tarpoles O no me acuerdo bien cómo se llaman Electrikex Timples Hoopers Pelipers No recuerdo haber cruzado este puente Pero bueno Gravis Timples Quagsire Esa es la evolución de Hooper Voy a atrapar Esos no me dejaba atraparlos A los de tipo fantasma Mira, mira, mira ¿Ese lo podría atrapar? ¿Cómo le hago para atraparlo? No, no Yo lo quiero Wobats Esos no me deja atraparlos Me dice que son demasiado fuertes Pero ya he matado varios Driflum Esa es la evolución de este de acá No, Driflum La evolución chiquita se llama Driflum Esos son Duskulls O si se llaman Mira Quisiera poder atrapar a este De hecho Pero no creo que se pueda Igual me dice que es demasiado fuerte O algo así Ese es el que quería atrapar Lo vi en el capítulo pasado Delivery El Bananón Pero Pokémon Vamos a poner al Corgi De frente Para que lo paralice Además es tipo volador Entonces Para que le baje Con su perfectivo Presente No sé qué hizo Y no sé por qué No salió ninguna animación Pero bueno Presente Nos da un regalo Que nos cura la vida Perfecto Gracias Y lo paralizamos Mofleto estático de nuevo Y lo vamos a bajar la vidita Y lo vamos a atrapar No me acuerdo Si además de este Había visto otro Pokémon Que quería capturar En el episodio pasado No lo recuerdo Perfecto 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 No lo mates Y ahora sí Le aventamos una Pokébola Perfecto Y lo capturamos Capturate Por favor señor Delivior Lo que me curaba La vida Maldito sea Recoge bolas ¡Ah! Recogió una Pokébol ¡Qué buena onda! No manches No sabía que existía Esa habilidad Atrápate por favor Atrápate Atrápate ¡Ah! El maldito Pingüín asqueroso Ahora sí Atrápate Yo sé Que tú puedes ¿Uno? ¡Ah! Cúrame 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 ¡Ah! Sí me curó ¡Ah! 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 Parece que ese ataque Tanto te cura Como Como te hace daño Perfecto Vamos Atrápate Tontería ¿Esta antes se atrapó? ¡Ay! ¡A huevo! Sí se atrapó ¡Venga! Pingüinito Señor pingüino Y ¿Cuál es el nivel 16? Perfecto ¿Qué dice su Pugdex? Transporta caminar durante todo el día Según dicen Muchos desaparecidos Han sobrevivido Gracias a ella Ok ¿Quieres ponerle un mote? Sí ¿Cómo es hembra? Le vamos a poner Señora Espacio Claus Como Santa Claus Pero como es la esposa Es la señora Claus Que se vaya a la caja Y ya no quiero Pelear contra ellos Quería capturar A otro Recuerdo haber visto A otro Ah este de aquí Nossleaf Se llama Hola Este ya es una evolución De uno que se llama Sidot Venga 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 Pokémon Y vamos a agarrar A Batsman Para hacerle picotazo Y hacerle bastante daño Y ya después Nada más Le aventamos la pokeball Y lo atrapamos Crítico Y me baja un montón Vamos a hacer Picotazo Esa hace bastante daño Uy no lo mates Perfecto Absorber Ah se te quita vida Y él Él la absorbe O sea Se cura la vida Venga 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 Ahora vamos a tirarle Pokéball Las adiestras y siniestras Hasta que lo atrapemos Dos Tres Atrápate A huevo Ahora no Subió al nivel 19 Quiero aprender chirrido No hace daño Entonces No lo vamos a aprender Y que dice Vida en lo más profundo del bosque Que utiliza la hoja de la cabeza Como flauta Para emitir un sonido perturbador Mmm Como toca la flauta Ahí Vamos a poner Ya subo Perfecto Habrá otro que tengamos que atrapar Antes de continuar Esa es la evolución del otro V Y aquí que hay 300 vatios De tipo bicho Déjame agarrar a Y Y Oh oh Que huele estoy Creo que de video le he puesto Invitar a más jugadores Ah no si Mira solitos Solitos me los pone perfecto Grooving Grooving Qué asqueroso sonido haces compañero Sí, sí, sí Dinamax Picoteo Aquí el chiste es matarlo Ya después de matarlo Hydro Bomb Con un Magikarp Los Magikarp Magikarp se supone No pueden aprender ningún ataque Qué pedo Maxi insecto Oh mariposas Téngale Lo mató Oh Y a todos nos baja ¿Qué nos bajó? Ataque especial Yo no utilizo ataque especial Reina Aumenta la intensidad Guata vital Wey O sea Lo voy a tener que matar yo Porque ustedes no hacen nada Picoteo Grooving Hidrobomba Wey ¿Cómo es hidrobomba? Uh-huh Picadura ¿Por qué falla? ¿Qué qué? Huevo feo Ah chinga ¿Qué pedo? Si ya lo voy a... No sé Este juego tiene muchas cosas muy raras Otra vez picoteo A ver si... Otro hidrobomba Wey eso es una mamada Realmente es una tontería Que un... Magikarp aprenda ¿Por qué falla? Es una tontería Que Magikarp aprenda Hidrobomba ¿Por qué no hacen otro ataque? Maldita sea Cuando... Oh se la baño Picotazo A ver si este si lo puedes hacer Camero Ahí está Por fin Wey Pinche pájaro inútil No hace nada Lanzar una pokebola Una pokebola gigante Venga La camisa La camisa es lo mejor Wey Uy Pensé que... Pensé que nos iba a atrapar ¿Por qué se tardó tanto? ¿Por qué se tardó tanto? Enviarlo a la caja Ahora Ya no tengo nada más que atrapar ¿No? No slips Hoodhuts ya lo tengo Delibirds Más delibirds No slips Que se ve ahí Un bon el buy Ya Vamos a hacer la incursión Mega Dinamax Que se ve allá Ese de ahí A ese no lo quiero enfrentar Ese si me va A partir la cabeza en dos Si peleo contra él Mira, mira Ese es el panguru Se llama Es la evolución de De Po Ya así No los puedo ni siquiera Atrapar Entonces no me voy A ni molestar Y voy a ir Hacia esa super grandota A ver que hay Mira Timples Waxire Creo que ese lo puedo derrotar Con mi Banamón Déjame ver Ah, mira, mira, mira Sí, cierto Había recogido una Pokebola Objeto Devolver a la bolsa Pero a ver Entonces ¿Qué habilidad tiene? Recogebolas Si no ya había equipado Ningún objeto Recupera la pokebola Del primer intento De captura fallido Eso está super bien Creo que sí lo puedo matar Dependiendo del nivel Tan 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 Ah, nivel 15 Facilito Además, creo que si no lo mato Lo puedo atrapar Perfecto Danza lluvia ¿Lo podré atrapar? Yo creo que sí Es que está bien padre Es como un ajolote Pero feo Ah, mira Si lo puedo atrapar Perfecto Así ya no me preocupo En entrenar a Wooper Para evolucionar Perfecto Todos subieron de nivel Eso Así me gusta Corgi Anteojos Poe Y Bowser Jr Va Ya es tiempito Como que alguien más evolucione ¿No? Es de naturaleza tranquila Permanece impasible Cuando al nadar Choca de cabeza Contra rocas de río O al casco de los barcos Mmm Qué bonito Mmm Le voy a poner Barney Perfecto Que les viene a la caja No lo quiero Y Vamos hacia la super mega incursión Esa Border face Electrides Ahora sí Ya capturamos Todo Creo Todo lo que se pueda Al menos Vamos a hacer Esta super incursión Y ahorita Vemos Mira También pudiera pescar Pero lo más probable Es que saque puros Magic Carps Entonces Vamos a guardar aquí Perfecto Y Es un hut hut Pero brilla Entonces Es diferente Confirmar Vamos a agarrar A Rolicoli Que no me acuerdo Cómo se llama Carboncio ¿No? Le puse Brilla Este brilla Este brilla Este es diferente Al primero que Al primero que Contra el primero Con el primero que Contra el primero que peleamos Al primero que atrapamos Entonces Igual es diferente No sé Shiny o algo así No No es Shiny ¿Por qué? ¿Por qué brilla? Carboncio No y ahora si tiene Jolteon y Wave Son counters directos De Puro hut hut Y además es inútil El Pokémon Antiaéreo Lo vamos a matar En un solo turno Yo creo Téngale Hidrobomba Y luego sigo yo Maxiciclón Casi lo mata Y subió Velocidad Antiaéreo Téngale En el siguiente turno Lo matamos Canto lado Y ya Jolteon lo mata Sin problemitas Téngale Murió Esos son mis Pokémon favoritos La Tormenta Reina Te aumenta Su intensidad Ok Murió Hut hut está débil Pero si Te digo ¿Por qué Este brillaba? O sea ¿Y por qué Su incursión O su luz de incursión Estaba así como Super mega Más poderosa? No lo sé Vamos a ver Uno Dos Tres Uy ¿Por qué Caja se tarda Más que nervios? Ahí está Uy Pensé que No iba a volver A brillar Y que Se iba a salir Concibí muchas cosas No le quiero poner un mote A ver Ver datos de hut hut Tendrá como nivel Dinamax 2 ¿No? También tiene uno Entonces Que Tierra Hola señor Pescador He pescado Un tesoro increíble Sí Dos perlas grandes Uy Esas se venden Por bastante dinero Siguiente objetivo Pescar algo más gordo Ok Y Podemos entrar por ahí Ya para continuar Con la Historia Mira 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 Otros dos Déjame que te introduzca En el mundo de la acampada Yo soy el mentor De todos los campistas O el campamento ¿Necesitas ir con algo? No ¿Y tú quién eres? Acceder al carje de vatios A ver Bola veloz Una pokeball Algo distinta Que potencia Ah sí Si lo usas al inicio Es más probable Que lo atrapes Al lanzarlo en un nido pokemon Aparece un Dinamax Ah no manches Qué buena onda Rayo Ese es un ataque Súper bueno eléctrico Triturar Es la versión mejorada De mordisco Hoja aguda Roca afilada Y surf Ok Se ve bastante interesante Entonces sí Tenemos que agarrar Muchos muchos vatios Para conseguir Todos los Los ataques Y sí Vamos a entrar a la ciudad A ver a qué hora es Perfecto Uy un Olix Un Charizard Dinamax Ahí en el buster Y qué es eso Será el primer gimnasio No me imagino Oh un señor Con cara de pokebola Mira un Chinchino Un Mincino ¿Cómo se llama? Mincino Mincino Hola Sonia Es el centro pokemon Cruzar el aire silvestre Tiene mucho marito Enhorabuena Pero seguro que Tú y tus pokemon Estáis agotados Será mejor que Nos pasemos Por el centro pokemon Además Quiero enseñarte Siendo entrenador Te van a venir de perlas Perfecto Diseñamelo Yo también tengo Uno de esos Mira bien La ratomía Está libre Sirve para consultar Todo el tipo de información Y resulta de lo más útil Para los entrenadores Entre otras cosas Te permite personalizar Tu tarjeta de la liga pokemon Aunque ahora que lo pienso Casi todo el mundo Lo llama tarjeta de liga A secas Para privar Ok ¿Por qué no puedes Personalizar la tuya Cuando tengas un rato? Mira te doy una Para que te sirva De inspiración ¿Sabes que tu tarjeta de la liga sea única? Puedes diseñarla Ajá Cada entrenador Tiene su propia tarjeta de la liga Que puede intercambiarse Mente de la conexión De una alambre No me interesa Muchas gracias Sirve el pistón Es enorme Así que te vendrá bien Que una salida Atendí de donde te interese Venga Cúrate tus pokemon Si ven conmigo La ceremonia de inauguración Es dentro de poco ¿No? ¿Qué recuerdas? Me aceleré el corazón Con solo ririr La emoción que sentí Cuando pisé el estudio Por primera vez Si no Es el El Ay ¿Cómo se llama? El La liga Digo el gimnasio Cúrame Enfermera Joy Tan 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 Gracias Y luego aquí queda Eh Si Es lo mismo Cambiar Nombres Cambiar Hey tú que vendes Pokebolas Y tú que vendes Ah mira Diferentes tipos De pokebolas Perfecto Hola Hola oye ¿No tendrás un Bunelby? Si lo tienes ¿Me lo cambiás Por mi Squabit? Igual y sigue Los pokemon Que Si si mira Vamos a hacer esto Vamos a agarrar Creo que ese es Bunelby ¿No? Si Los pokemon Intercambiados Suben de nivel Más rápido Entonces A ver No lo puedo cambiar Directamente Acá Mira 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 Aquí está Intercambiado Si si te lo quiero cambiar Adiós Manotas Y me mandó Un ardilla Inútil Mofletitos Se llama Wow Que buen nombre Me encanta Si Mofletitos Se viene conmigo Ya te lo digo Va a ser Va a ser parte Del equipo Principal Voy a quitar Anteojos Realmente No lo he usado Para nada Y A ver ¿Tú qué dices? Aunque sean clavaditos Cada dependiente Vende artículos distintos Ok Ah No 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 Déjame terminar De hablar Con las otras dos personas Al Rotom Queda dentro del Rotom Y la Pierra Y el Tahoma Ok Es recomendable Agotar un poco A los Pokémon Antes de intentar Caturarlos Puedes recibir sus peces O adormirarlos Con algún movimiento Por ejemplo A ver Pokéencargos ¿Qué es esto? Pokéencargos En la región de Galar Siempre viene bien Algo de mano de obra Manda tus Pokémon Para que echen una mano En distintos encargos Los Pokémon que envíes Acumularán una experiencia Y se harán más fuertes Oh Que buena onda La lista de encargos Se actualizará una vez al día Cuantos más Pokémon se envíes Mejor Así que no dejes que se aburren Y manténglos ocupados Oye Eso está bastante bien Hay un nuevo encargo disponible Buscamos Pokémon De tipo normal Que nos ayuden A elaborar telas De los más versátiles Va ¿Quieres hacer este encargo? Sí Y les voy a mandar De tipo normal ¿Verdad? Voy a mandar a Melt Voy a mandar a Dolly Y voy a mandar a ¿Qué más te mando? Axie Xagun ¿Quieres vender los Pokémon seleccionados? Sí Muchísimo tiempo Mucho tiempo Bastante tiempo Un poco de tiempo Muy poco tiempo Poquísimo tiempo No Muchísimo tiempo Los quiero enviar Que no regresen Nunca Seguro que lo hacen genial Ay 24 horas Se tardan en regresar Wow Tarjeto Matón Diseñar Tarjeta de liga A ver Fondo Este Porque Bola Sin Granajes ¿No? Efecto Ah Este Y de fondo ¿No hay un fondo blanco? Mira, mira Esto queda bastante bonito Marco No No quiero en blanco Gracias Cambiar pose Hola Voy a poner esa Por supuestísimo Que voy a poner esa No, no, no Ay Qué cute Jejeje Lo voy a poner aquí Un poquito más arriba No Abajo Y le voy a cambiar el marco Por este Perfecto Ah No No Tengo que hacerlo todo de nuevo ¿Cuál era? Era este ¿No? Con este efecto No Este efecto No Quiero este A ver ¿Pero puedo ponerle un fondo blanco? No Así Mi marco Lo queremos en negro Y luego Lo vamos a mover hacia acá No Así Y vamos a cambiar la pose A esta Sí Siguiente Acabado monte Perfecto Perfecto Ya estoy listo Ahora sí Ya terminé ¿A dónde vamos? ¿Te acuerdas de que ¿Por qué tienes que venir a este lugar? Para el desafío de los gimnasios Exacto Aquí se celebra la ceremonia de ginoagresión del desafío Lo que sea Vamos Llevame ahí Tendrá lugar mañana en el estadio Pistol Para llegar al estadio puedes usar el elevador vapor que está ahí al fondo Perfecto Bueno yo es que estoy aquí Voy a pasarme por la lúdica A ver si cae algo Todas en el estadio inscríbete sin falta ¿Vale? Hasta luego ¿Qué es esto? Oh Cortes de cabello Vamos A ver Quiero que me corten el cabello Corte y tinte Maquillaje Ya me quedé sin dinero Que güey Pase y ponte cómodo Gracias ¿Cómo lo quieres? Rapado Melenita ondulada Trencitas Raya al lado Degradado Uy Tazón Y melenita lisa No Degradado Por favor Castaño oscuro No 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 A ver Mira Rubio Rubio Platinado Castaño rosa Violín Blanco Verde O sea Puedes customizar bastante Vamos a dejarlo negro Puedes customizar bastante a tu personaje Perfecto Me quedo de maravilla Si También ponme mi boina Es una patada en las bolas Que te acaban de cortar el cabello Y te pongas una corra O algo así Y aquí Tiendita roja Pero ya no tenemos dinero No podemos Gastar tanto dinero Estamos en ahorro Vamos rápido para allá Hola Ponerme el mismo uniforme Que mi líder de gimnasio ahorita Me haría mucho corte Ok Aquí que venden Hola Se anuncia que las revistas especializadas en líderes de gimnasio son muy populares Hola El señor Rose tiene tanto amor por la región Que no solo le provee energía También le da vidilla Con el desafío de gimnasios Ok Aquí que hay Ah Algo brilló Antiparalizadores Hola No puede entrar Hola Te voy a regalar estos super tapones ¿Por qué? No les des muchas bolsas Es que me has caído bien Si alguien te regala algo a mitad de una ciudad De la nada No lo aceptes Curiosos auriculares que permiten ajustar de forma independiente el volumen de distintos elementos sonoros Cuando te las pones Tienes control total Soluciones que te regalan Suena guay ¿No? Por ejemplo Puedes dejar de escuchar las voces de los Pokémon O cambiar el volumen de ¡Ah! ¿Cómo lo uso? Así le puedo bajar la El Acá Super tapones Así le puedo bajar Ah cabrón Mmm Maldita sea Yo pensé que lo podía utilizar para bajarle el volumen a De música Onix Uy cabrón que miedo Hola Onix es grande por sí Pero si lo dinamaxizas Ni ya ni te cuento Me ha pegado un pedazo de viaje desde Lola Para ver el desafío Ay mira Lola Referencias Bueno nomás quiero ver un vistazo rápido A lo que tienen aquí para comprar Oh Jesus Esa tiene un Poli Whirl Calmi Solgada Polo de tres cuartos Polo de tres cuartos Negra Maldita sea Maldita sea Si tienen cosas bastante bonitas Eh Oh oh Estos son de super 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 hipster Están muy caros Ya no tenemos dinero Calcetines Ah esos tenis están más bonitos Diecisiete mil pesos Que piensan estas personas Ah si está super padre esta bolsa No cual era Esta blanca con Chris Maldita sea Gorra deportiva Gafas de sol Maldita sea ¿Por qué gasté todo mi dinero Antes? Ya no tengo dinero para comprar nada Lo siento Luego vuelvo Déjame cobrar mi cheque Hola Bueno vamos ya Sin distraernos Vamos a entrar Hola ¿Y eso tan grande funciona como por? Que fuerte Sard Charizard ¿no? Si si Como no Y Lionel Ajá Así que por Aquí se vale saber Quería yo sentí campeón Aunque para no ver ese plazo de elevador Buenas Tortuga Buenas Lionel Mírate Veo que estás haciéndole honor a mi recomendación Creo que estás preparado para que te entregues Dásle un Pokémon para que lo lleve Semilla Milagro Ok ¿Qué es? Debe llevar un Pokémon La vitalidad de la semilla Fortaleza modita es tipo planta Ah ese es para El Bananum ¿no? Si coges el elaborado vapor Llegarás al estadio De persona en un Pispas Y Ahorita voy Primero Le tengo que cambiar el nombre Al aguacate Porque Siento que le quité toda su esencia Al haberle cambiado el nombre Un momentito Ya Ya seguimos Sarina Así se llama este Pokémon Hola Ah no Stiny Sarina es su evolución Está muy chulo que haya espacio donde mi Stiny Puede estar a sus anchas Casi me pongo a ver yo también sin darme cuenta Ok Eres medio raro amigo No te lo voy a negar A ver Cámbiale El mote A Bananum Y le vamos a poner Aguacate Perfecto Ya Ahora si me siento como en casa No hay un botón para correr ¿Qué hay aquí abajo? Hola Ah Algo brilla ya Pepita Ah Esto puede venderse Me parece muy alto Va Hola No puedo despedir los juegos de esos sangrenajes Que giran con la energía del vapor No deja de sorprenderme Que otras ya tienen elevadores a vapor Para exceder las zonas altas y bajas de la ciudad Oh No me dejan entrar Y para acá que hay Nada Ah no si Si puedo Si puedo ir Uh ¿Qué es esto? Oh Algo brilla Pokemola Gracias Lionel lanza las pokemolas con mucha fuerza ¿Tú crees que los pokemones se marian adentro? No lo sé Igual y si Estoy lanzando pokeballs Cuando no se platique Mejor será mi técnica Ok La gente de aquí es bastante rara Hola Nuestras flores son tan grandes Porque un pokemones las hace crecer Con el movimiento desarrollo Ok ¿Y aquí qué hay? Aquí también puede entrar Hola Buenas tardes Oh Hola Te doy la muy bien Al café combate Un intento al día Si ganas Podrás llevar de suculentos premios ¿Qué me dices? ¿Te hace un combate? Si Si me hace un combate Que de comienzo el combate El barista Gael te desafía Venga Gael Venga Combi Mmm Nivel 10 ¿Qué me vas a hacer? Vengale Ve De un ataque te gano Un golpe crítico El enemigo se Ajá No me dan Nada de experiencia Y el barista Gael Lo ha perdido Mmm 800 Pokepesos Perfecto Ha sido un combate Tan intenso Como el sabor De un sumo de pinia Aquí tienes El suculento premio Que te preguntí Malasada Maxi Fritura típica de Alola Que cura todos los problemas De estado de un Pokemon Ah eso es bueno Espero verte de nuevo por aquí ¿Qué es esto? ¡Niii! Este Pokemon es nuevo eh Hola Si te luces en el desafío De los gimnasios Podrás ser la nueva estrella Galar Lo voy a hacer De una vez te lo digo No me acaba de conocer La capa de Lionel Va sobrando de patrocinadores Y tal ¡Oh! El capitalismo puro Pero su sentido estético Es creciente ¿No crees? A Huthuth le palace El sabor amargo Pero yo prefiero El dulce ¿Dónde va a parar? El capitalismo Representado En un juego de Pokemon Hoy el café está Que sale de bueno Hazme caso chaval No hay nada como Tener un Pokemon De ayudante En el curro Mi amigo es super fan De Nabooru Hasta hace colección De sus tarjetas No sé quién sea Nabooru Te la debo Hola Nabooru es el mejor Nadie dirá Que es mayor que mi padre Está hecho un chaval el tío Espero que siga siendo líder Cuando me atrevo a lanzar El desafío de los... Ah es un líder Me imagino Bueno 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 ¡Ay! Algo brilló Me distraigo muy fácil Perdón Super poción Ahora sí Te lo juro Ya vamos a entrar En el ascensor este Hola Leonel Señor capitalismo ¡Uh! Qué rápido ¡Oh! El señor Pokebola ¡Velo, velo, velo, velo! ¡Tachán! Nosotros se traen a verle A una Pokebola Te me es un premio Y una pelota Gracias por la Pokepelota En realidad no soy una Pokebola No Sí La verdad sí me despistaste Por si lo estabas viendo Aunque de esas de tener Coco metido en una bola Me mete también en algún embolado Ok señor Señor y sus bolas Por favor deje de hablar ¡Oh! ¡Qué buen Pokémon! ¡Yo lo quiero! ¡Se ve con ganas! ¡Damlo! Corbinite Se vale de sus poderosas eras Para transportar a la gente Volando desde un lado Para otro Pero me temo que ahora Está tomándose un merecido descanso ¡No me importa! ¡Yo lo quiero! Eh, no te enojes Tranquilo Señor cuervo Y del otro lado ¿Qué hay? Ajá El combate del servicio Sí, bla bla Mierda ¿Qué hay? ¡Hola! ¿Las obras de inauguración? Ay No me dejan avanzar No dejan explorar la ciudad Bueno Vamos a dejarlo por aquí ¡Oh! Olvídalo Por fin te dignas a aparecer Cállate estúpido Aquí es donde se celebra La bla bla Las ceremonias Y ya todos no hablaron de ella Nuestras madres seguro Que se emocionan Me está entrando El tembleque de nervios Que digo No son los nervios Es la emoción Allá que me lanzo Vete Me caes mal Y eres débil Bueno, ahora sí Vamos a dejarlo por aquí Voy a guardar Vamos a dejarlo por aquí Y continuamos En el siguiente episodio